Bienvenidos, qué bendición saludarlos a todos. Mapas conceptuales. ¿Qué es un mapa conceptual? ¿Cuáles son los pasos para hacerlo? Todo en este mini video. El mapa conceptual que estás viendo acá, esta maravilla de mapa conceptual, lo vas a encontrar en la descripción del video. Ponle cuidado. ¿Qué es un mapa conceptual? Es la representación jerárquica de conceptos y relaciones en un tema puntual. Esto lo dice Novak Wikin y lo citó Pimienta, que es el autor de quien sacamos toda esta información. De una vez te lo voy diciendo. Aquí está, mírelo. Esta no es nuestra. Esto es de Julio Pimienta en el 2012, que escribió un libro que se llama Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Y aquí está la cita, por si lo quieres revisar. Es muy famoso, sobre todo para nosotros los profes. Y ahora viene la sustancia. Aquí tenemos unos colores que identifican cada concepto clave. Pasos para hacer un mapa conceptual, usos y dónde hacerlo. Empecemos rápidamente por los pasos. Lo primero que debemos hacer para un mapa conceptual es identificar qué es lo que nos están pidiendo, a qué es a lo que le vamos a tirar este tiempo. ¿Listo? Aquí están numerados, como te puedes dar cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y el primero significa que ya cuando yo entiendo, reviso todo lo que tengo. Puede ser información básica, cuando me la dan contenidos, texturas, letras, textos, imágenes, no sé. ¿Sí? O información adicional, como en este caso, que yo voy y busco otros referentes para venir a hablar de ello. ¿Listo? En el paso número dos, seleccionas las ideas principales. Este es fundamental, es súper difícil. Lo voy a hacer aquí en negrita. Súper, súper, súper difícil, porque ahí es en donde nosotros tenemos que estructurar lo que se viene. Entonces, cambiemos esa palabra difícil por el reto. Este es el reto del mapa conceptual. Seleccionar las ideas principales dentro de los textos, dentro de lo que revisaste. ¿Sí? Entonces, dentro de la información. Mejor, es mucho más cómodo. Eso se va a llamar conceptos claves o palabras claves. ¿Listo? Jerarquice las ideas en el número tres. Entonces, dentro de esos conceptos, que van a ser diez o no sé cuántos, salen unos que son primordiales y que aunan a otros, que los agarran, que los cobijan. Esa es la jerarquía de ideas a la que hacemos referencia. ¿Cuáles son primordiales? ¿Cuáles depende de cuáles? ¿Y cuáles están debajo? Si se da cuenta, en este mapa está mapa conceptual, cómo hacerlo, pasos para hacer un mapa conceptual. Y en el paso tres, jerarquice la idea. Primero, conceptos principales y luego otros conceptos. Fíjate que vamos haciendo la estela de lo que tenemos que hacer. Entonces, se coloca siempre el concepto principal primero y después bajan, derivan de allí los otros. En el punto número cuatro, es establecer la reunión entre esos conceptos. Entonces, ¿cuál depende de cuál? ¿Cómo depende uno del otro? ¿Cómo se articula? ¿Y cuántos dependen de cuántos? Aquí, en este mapa conceptual que tenemos de ejemplo hoy, es el mapa conceptual tiene uno, que es el amarillo, dos, el morado, tres, el azul, cuatro, el rosado y cinco, el verde. Cinco conceptos claves anclados a él. ¿Qué es? ¿Cómo hacerlo? ¿Para qué sirve? ¿Dónde hacerlo? ¿Y quién lo hizo? En este caso, la referencia que tenemos nosotros. Tú puedes colocar los que sea. Diez, por lo general, es más o menos lo que se recomienda. ¿Sí? Base y de ahí se desplegan los otros. Esas relaciones se utilizan con estos conectores. Para este caso, el conector que utilicé son estas flechitas. Míralas. Tú puedes darles puntas o no, lo vas a ver más adelante. Tú puedes darles acabados planos. Puedes hacerlos con rayas, con marcos. Puedes enmarcarlos. La creatividad no tiene cielo. De ahí para arriba, hasta donde quieras hacerlo, lo vas a hacer muy bien. Si te gustan estos conectores a manera de línea, muy bien. Y desde las líneas salen unas palabras que son textos que identifican lo que vamos a decir, más no son conceptos, porque los conceptos van a estar en los contenedores. Entonces, cuidado con eso. Estas palabras que están aquí, en la mitad de los conectores, son palabras que relacionan el texto, más no son los conceptos. Y después, en el paso número 5, después de establecer esas relaciones, lo diseño, lo hago y agrego la simbología necesaria. Flechas, como les decía ahorita, me gusta porque da una dirección. Puede que la dirección sea inversa, allá tú lo definirás. Signos, símbolos y señales, en el caso de estos mapas, que pueden colocar algunos íconos adicionales. Para este caso, no creí pertinente hacerlo, pero usted con toda la libertad lo puede hacer. Imágenes. Hay unos mapas hermosos, sobre todo en primaria, en educación básica, los tenemos ahí. Entonces, árbol, y le colocamos la imagen del árbol. Colores, si te fijas, en este momento, yo enfaticé en 4 colores, 5 colores, perdón, que son los que me dan unidad de concepto. Pero, tú lo puedes usar como quieras, es tu creatividad. Y formas. En ingeniería se utiliza mucho, ¿no? Que es redondo, que es cuadrado, que es rectangular, que es triangular, para poder hacer unas secuencias. Básicamente, nosotros los utilizamos para lectura de procesos, para identificación de textos con facilidad, para estas explicaciones. Comprensión de lectura, promover el pensamiento crítico en ti y en todos los que lo hacemos, en tus estudiantes, tus compañeros y demás. Y hacer un grado alto de comprensión de cierto tema. Aquí, espero estar demostrando que entiendo cómo hacerlos, ¿sí? Pero más que demostrarlo, es hacerlo. ¿Dónde hacerlo? Sin TIC, sin tecnologías de la información y de la comunicación, lo vas a hacer de forma manual. ¿Bien? Entonces, en un cuaderno, con un lapicero, con unos colores, arrancas a hacerlo sin ningún problema. Pero con TIC, hay muchas aplicaciones en el mercado que los puedes hacer. Semaptool, es quizá una de las más populares. Así lo escribes, lo encuentras, no hay ningún problema. Genially Creatly, Lucid Char, Lucid Spark. Estas son las que están en línea listicas para que tú ingreses de una vez. Las que conocemos nosotros, PowerPoint y Word, funcionan muy bien. No es tan fácil como esta que estoy haciendo, pero funcionan bastante bien. Meet Meister, se la recomiendo, es súper fácil, súper fácil, después de que ya tienes todo organizado. Canva, la popularísima, después de todo lo que ha pasado, se volvió súper guau y es facilísima de usar y me encanta. Y Miro, que es la que tengo para este mapa conceptual. Fíjate, esta se llama Miro. Entonces, tú eliges la aplicación y luego, ya teniendo todos estos cinco pasos, pues entonces los agregas. Les recomiendo que no dejen conceptos importantes por fuera, porque si no, se puede perder el fin de este ejercicio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por ver estos minutos. Yo soy Luis Fernando Botero, hasta pronto.